En Santa Cruz, reunidos en manifestación, somos los tanto convocados a la defensa de la defensa de los seres vivos, con el apoyo de defender nuestros vivos y recursos naturales y culturales, aqueazar la justicia, consolidar la armonía ambiental, proveer a la defensa de los seres vivos, promover el uso sostenible y sustentable, para la recuperación de los derechos humanos, para nosotros, para nuestra popularidad, y para todos los ciudadanos del mundo que creen a la ciudad en maravillosos suelos santaciseños, invocándonos la identidad moral, ordenamos, desestamos, que agradecemos, que queremos cumplir a la luz y a la paz. La Siaresi, la Siaresi, la Siaresi. ¡Represa no! ¡Lanziaresi!